hoy te mostraré cómo hacer que al esa actives el modo susurro ejemplo a veces estamos muy tarde de la noche y queremos preguntar o encender una lámpara una luz algo queremos encender de nuestro hogar pero están durmiendo cerca de nosotros y no queremos que esa persona se despierte entonces qué debemos de hacer hablar en susurro entonces al esa tiene esa particularidad que podemos activar el modo susurro para que al esa active ese modo y responda en modo susurro también entonces cómo lo vamos a hacer vamos a nuestro asistente de al esa le damos donde dice more entonces le damos a configuración y vamos a darle donde dice voice response entonces aquí dice que lo desactiva ahora mismo dice whisper mode que eso es modo susurro esto es cada vez que le digamos a nuestro asistente el asistente va a responder en modo susurro de igual forma entonces de esta manera no va a sonar de manera estruendosa en nuestra habitación si está muy muy tarde de la noche y por esa razón es bueno activar el modo susurro para que nuestra asistente pueda responder en modo susurro entonces para hacer eso simplemente le damos a activar y le preguntamos a nuestro asistente y el asistente por ejemplo preguntamos el clima la hora voy a hacer un ejemplo para que escuche la temperatura más alta que se ha registrado fue de menos 92 grados y la nasa reportó esto que sucedió durante el 2010 en la meseta antártica oriental de la antártida y y y y y y y